No sé, ¿para qué lo vamos a agarrar? Tal vez si pudiera un martes brindar por vos con recuerdos Este blog me lo compré para hacer canciones, como un incentivo Yo tengo un montón de blogs, pero quería un blog nuevo para hacer canciones nuevas Después yo la termino y le pongo la fecha Siempre empiezo un blog nuevo y cuando termino esa temporada de canciones no lo uso más Lo dejo así Tengo hojas metidas así porque escribí, por ejemplo, en el ómnibus Así acá Canciones que yo ni me acuerdo más como eran Esta canción no me acuerdo la melodía Y esta es la de hoy Montevideo es un lugar divino para la música Todos los uruguayos son músicos El 70% que o toca el tambor o rasca la guitarra aunque no te lo cuente o compone canciones En los momentos desde el viento se puede oír alguien canto Hay un montón de jóvenes que vinimos del interior para acá para estudiar Porque acá está todo, Montevideo está el centro, medio uruguay está acá Y allá no hay trabajo y no hay como estudiar Yo soy encargado de un hogar estudiantil de gente del interior que estudia en Montevideo Me vine a estudiar acá y me quedé trabajando en el hogar Y también, bueno, me dedico, hago otras cosas Dar de clase de música de guitarra a estos gurises me inspira mucho Respetando sus gustos y su musicalidad, ¿no? Es intacta y muy poderosa Y en cualquier tiempo libre estoy arreglando PC O sea, en realidad no tengo mucho tiempo, duermo poco, muy poco Tengo que cerrar circuito aquí con cualquier metal y va a arrancar la máquina Yo soy de la ciudad de Artigas, del extremo norte del Uruguay, frontera con Brasil La banda Bombella surgió del interés de tocar con gente de Artigas Queríamos hacer una música nuestra Que fuera artigense, por el hecho de que nosotros somos artigenses Que tuvieran elementos que nosotros reconocemos Como artigenses en tanto a inconsciente, colectivo, de repente Yo quiero grabar No sé qué va a pasar Porque la banda somos todos En mi disco siempre todo el mundo dice Ah, tu disco, Nacho, tu disco Pero soy muy reticente a mi disco Como que me cuesta creer Es mi música, sí Alárguenla Alárguenla Ayayaya Y este es un zamba o la zamba La zamba. ¿No? Que es distinta de esta otra, ¿no? La zamba. Cuando estaba haciendo el bachillerato en Paisandú, tenía como muchas ansias de venirme a estudiar acá. Porque sabía que me esperaba un mundo de ciencia y cultura. ¿Esta qué era? El zamba. Zamba con ese, ¿no? El zamba con... ¿Y es más bien de quién? ¿De los...? El asfilerio. Muy bien. No me preparé para trabajar con niños. Directamente fue una oportunidad laboral que tuve en una época en que el Uruguay estaba aún en una crisis económica de las más grandes que sufrió en su historia. Y en realidad para mí estuvo bueno porque era un laburo relacionado con la música. ¿Y la zamba de quién es más? De Uruguay. ¿Y quién más? Alquí. Ah, de por acá. Y de algún otro lado también, ¿eh? ¿Se acuerdan de la melodía que hicimos? Vengo componiendo hace muchos años, pero yo no creía demasiado que eso estuviera bueno o presentable. Pero hace un tiempo empecé a trabajar mis temas con un guitarrista de Paysandú y así muy rápidamente se armaron las canciones, se empezó a grabar. En estos meses me he dedicado a eso y ahora me estoy moviendo para continuar con los arreglos del disco y viajar cuando puedo a Paysandú para seguir grabando. Lucy. Soy yo. ¿Qué permiso? A ver, mostrame. Traje todo, todo, Lucy. Bueno, a ver, ponle el traje hasta para mostrarte una cosa. ¿Qué? ¿La solera primero? Mira acá cómo te queda, porque esto es un tapado. Yo había tomado una decisión, hacía muchos años como que estaba postergando el dedicarme un poco más a la música, hasta que terminara de cursar toda la facultad. Ahora que cursé todo, dejo esto por un tiempo porque debo algunos exámenes para recibirme y voy a comenzar a enfocarme más en la energía toda, la que pueda la música. ¿Ustedes se conocen? Ella es Gisela, 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 la hija de Olga Manzor. Yo me imagino, pobre Olga, ¿cómo estará? Bueno, ella igual las apoya 100% a las hijas en lo que sea, ¿no? Pero yo te quiero decir que haber hecho tantos años... Pero Lucy, yo lo voy a dejar. Yo sigo con la facultad. Para mí la ciencia y el arte son la misma cosa, son distintas maneras de ver lo mismo, la vida. Y la vida es arte. No, está perfecto. Y si no hubiera hecho química, creo que nunca hubiera hecho música. ¿Y así? ¿Te parece bien? Perfecto. Pues ya me he visto. ¿Vas? ¿Viste así? Estoy muy contenta de estar grabando con músicos de Paysandú, porque así como dice Mario Benedetti, el sur también existe, el interior también existe. Porque en el interior la gente vive de una manera muy linda, hay una gran calidad de vida, una gran solidaridad, hay tranquilidad. Y quizás en esa búsqueda vos también puedas hallar otras cosas de mí misma que sola no puedo dar. Uruguay tiene muchas vertientes de música. Y no hay nadie que abarque todo lo que es la identidad uruguaya. Hay varios ritmos que se reconocen como nacionales, hasta donde yo sé, porque seguro hay más. Está la chamarrita, las ambas, las chacareras, milongas, por supuesto. Después las influencias del genero de carnaval, el candome, un ritmo afro que se toca en la calle y en carnaval. Y la murga, música coral con percusión. Yo no soy de la que uso estrictamente esos ritmos nacionales, pero yo más bien tomo de esos ritmos colores. Y los paso como por mi filtro, digamos, ¿no? Sí creo que tienen un aroma bastante uruguayo, ¿no? No. 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 No.